Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te vengo a hablar del carnaval. El término carnaval procede del italiano carnevale y este de la palabra latina carnen levare. En ambos casos la palabra se compone de carne y el verbo levare que significa quitar, por lo que literalmente se puede traducir como quitarse la carne, aunque sería más preciso interpretarlo como despedirse de la carne. Pero no hay registro alguno de que carnaval signifique carne aval, que es el supuesto significado que se difunde en muchos videos tanto en youtube como en redes sociales. Yo he escuchado esta aseveración inclusive a pastores evangélicos que se supone que deben de tener un conocimiento más profundo acerca de esta festividad pagana. Pero sin embargo dicen esto y la verdad que esto de carnaval no hay registro, no existe nada que diga que en realidad significa eso, lo cual pues vendría a ser entonces una aseveración sin sustento alguno y la verdad que en este canal al menos no estamos para estar inventando cosas para tratar de llegar a una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Pues esa verdad es que el carnaval es una abominación ante los ojos de Dios. Es una fecha pagana donde Satanás pues hace de las suyas por así decirlo con los seres humanos. Ahora bien, Baal era el nombre del Dios supremo adorado en el antiguo Canán y en Fenicia también. Sabemos también que estudios arqueológicos y descubrimientos científicos han demostrado que en los cultos a Baal se sacrificaban niños tiernos inclusive hasta de 4 años para aplacar la ira del Dios o para hacer algún pedido en especial, para pedir favores. Así como también sabemos que en aquellos rituales existían orgías y asimismo también un desenfreno, cosa que es más o menos algo parecido al carnaval exceptuando esos siglos de los sacrificios de seres humanos, pero era algo bastante similar, pero que no tiene nada que ver con el carnaval, de manera que no podemos comparar una cosa con otra. Lo del culto a Baal era algo satánico, sí, pero no tiene nada que ver con el carnaval. La práctica de la oración de Baal se infiltró en la vida religiosa judía inclusive. Esto fue en la época de los jueces. En este libro mismo, en el capítulo 3, versículo 7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de acera. Jeremías 16.5 añade lo siguiente. Se dice además también que el carnaval no tiene un origen cierto. Un grupo de investigadores consideran que el carnaval deriva de un conjunto de festividades antiguas realizadas por los sumerios y por los egipcios. Estos últimos al dios Apis, hace aproximadamente unos 5.000 años. No obstante, la mayoría considera que el carnaval se remonta a festividades paganas que realizaban los romanos en honor al dios Baco. Este dios era el dios del vino. Conforme se expandió el imperio romano, se difundieron diversas tradiciones y festividades a lo largo de toda Europa. Entre estas, el carnaval, que luego se hizo parte de las tradiciones culturales en América, tras las conquistas españolas y portuguesas. Pero eso sí, con nuevos agregados de la cultura prehispánica. En la Edad Media y con la llegada del catolicismo, el propósito de estas fiestas era el hecho de despedirse de comer carne y de llevar una vida licenciosa durante el tiempo que durare la cuaresma. Eran tres días de celebración a lo grande, en lo que casi todo estaba permitido. De ahí, uno de los motivos de ir disfrazado, taparse el rostro para mantenerse en el anonimato. Hoy en día, entre los carnavales más famosos están el carnaval de Venecia en Italia, en España destaca el de Santa Cruz de Tenerife y el carnaval de Niza en Francia. Por su parte, en América, entre las fiestas de carnaval más famosas y visitadas son las de Brasil, en Río de Janeiro, en Sao Paulo y en Salvador de Bahía. También en Estados Unidos es reconocido el carnaval de Nueva Orleans y en Colombia el carnaval de Barranquilla. Pero sin importar el lugar donde se festeje esta fiesta, o más bien este culto a dioses paganos, el factor común siempre va a ser el mismo. Es decir, el descontrol y la rienda suelta que se dan a las pasiones más desenfrenadas por parte de las personas que celebran estas fiestas. El adulterio, el homosexualismo y el lesbianismo se suman al consumo excesivo de drogas y alcohol en esos días, convirtiendo estos cuatro días en un verdadero Sodoma y Gomorra. Las obras de la carne mencionadas en Gálatas 16.9 se hacen manifiestas en estos cuatro días. Y al mencionado adulterio se suman fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. En mi país Ecuador se festeja también el carnaval, esto de manera muy similar en algunos casos, donde también se bebe licor, donde también se danza, bailan y se echan agua unos a otros y se atacan con todo lo que se pueda encontrar a la mano. Puede ser lodo, tierra, harina, aceite, achote, huevos, etc. Y aunque en la ciudad de Ambato, que es la única donde están terminantemente prohibidos estos actos de salvajismo, esta ciudad también no deja de ser una más de las que se unen a esta fiesta pagana y contraria a los preceptos de Jesucristo. Entonces es ahí donde no tengo por qué inventarme un significado para la palabra carnaval para llegar a una verdad y decir que esta palabra está relacionada con el culto a Baal, cosa que no tiene nada que ver. Y que por tanto carnaval significa carne a Baal. No es necesario inventarse un concepto para decir que estas fiestas son un verdadero culto a Satanás y una abominación ante los ojos de Dios. Nuestros hijos mismos podrían investigar por cuenta propia y descubrir que es un significado sin fundamento. Y nos podrían tachar de mentirosos y podríamos restarle credibilidad a una gran verdad como lo es que esta fiesta es una fiesta pagana como ya lo hemos mencionado. Entonces no hay necesidad de inventarse aquello de carne a Baal que eso significa carnaval. Eso no es tal, no existe, no hay registros. El carnaval sí es una fecha favorita para Satanás para conseguir sus más negros propósitos. Basta imaginar cuántas personas mueren en ese día, cuántas jóvenes pierden su virginidad, cuántos matrimonios se disuelven por causa del adulterio, personas que quedan contagiadas de SIDA y otras enfermedades venéreas, jóvenes que se inician en el consumo de drogas y alcohol. El enemigo usa esta diversión indebida para alejar a los seres humanos de la presencia de Dios. Es la fecha idónea para que el pecado sea consumado y se manifieste en su máxima expresión. Con este video no pretendemos atacar a ningún grupo o comunidad alguna, ni tampoco tratamos de ser sensacionalistas, ni mucho menos agredir a criterios ajenos o diferentes a los que podamos tener los cristianos que nos consideramos parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. Pues si Dios da libre albedrío al hombre para escoger su camino, ¿quiénes somos nosotros para juzgar o para discriminar? Pero tenemos eso sí, la obligación de ilustrar a quienes conozcan los verdaderos fundamentos de esta fiesta, donde el hombre como la mujer se entregan de manera desenfrenada a los placeres de la carne. Tenemos el derecho también y la obligación de dejarnos juzgar por Dios para abrir los ojos de los incautos y de llamar al arrepentimiento a quienes sí conocen la verdad de Dios. En el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice lo siguiente El pueblo de Dios rechaza rotunda y tajantemente estas fiestas ocultos a dioses paganos. Nosotros insistimos, respetamos criterios ajenos, pero dejamos bien clara eso sí nuestra postura y aunque se quiera disfrazar de cultura a estas festividades, no podemos dejar de exponer nuestra verdad espiritual y desenmascarar este engaño del enemigo. Como en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra, el hombre hace caso omiso a estas advertencias y a estas enseñanzas. Pero si a ti te ha llegado este video, te invitamos a que te acerques a Jesucristo y lo aceptes como tu Señor y como tu Salvador. Busca un verdadero hombre de Dios que te sirva de guía espiritual para que tu vida empiece a experimentar cambios positivos. En el Salmo 119 versículo 105 la palabra de Dios nos dice lo siguiente Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si te ha gustado este video dale like y comparte. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones y no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Mi nombre es Renzo Sánchez y esto es Hebron Producciones. Dios te bendiga.